Un chico de California se llama Daniel. Daniel va a Ecuador por una foto perfecta, pero ¿de qué? ¿Lo encontrará? ¡Gracias! 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 Daniel tiene mucho divertido en Ecuador. ¡Gracias! ¡Gracias! Favoritos, 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 venganme. ¡Déjame sobrepasar tus zonas de peligro! ¡Hasta provocar tus gritos! Hola El visita muchos lugares Sus fotos serán El visita